Mi nombre es Efre Jacobo, trabajo aquí en Jacobo Foto y Video, haciendo fotografía y video para todo tipo de eventos sociales, bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones y todo lo que sea referente a las fiestas. Cuando tenemos un evento con una novia, llegamos siempre dos horas antes, dependiendo de la ubicación, el lugar, es el tiempo que nos tomamos. Contamos con el servicio de lo que es el video, el pre-video en la playa, en algún parque, en algún lugar preferido, en algún mall. Contamos también con el servicio de limusinas, puedes usar la limusina que te guste, un hammer con tu familia, podemos ir a tomarles fotografías a la nieve, a la playa. Contamos ya con 15 años de experiencia, gracias a Dios. Se mira sencillo, pero es una gran responsabilidad el cubrir un evento. Los invitamos a que vengan a visitarnos aquí en nuestra ubicación, para que vean a la alcaldía de nuestros trabajos, para que nos conozcan en vivo y de esa manera poderles dar un mejor precio, un mejor servicio. Siempre estamos pensando en la economía de ustedes.